Esa fue la primer pieza. Ahora vamos con la siguiente que es pan caliente. Recordemos que los números que tienen la rayita abajo, ¿qué pasa? Son sonidos largos, ¿ok? Igual eso lo vamos a tocar dos veces. Vamos a subir los números también, uno, dos y tres, ¿ok? Tocamos. La siguiente pieza es pieza francesa. Y lo mismo, dedito uno, dos y tres. Bien tapaditos para que, el dedito tres para que suene clarito. Y también las notas que están larguitas con rayita abajo son largas, prolongado el sonido. Comenzamos. Y bueno, pues. Nos falta una más, sonando como tres. ¿Se acuerdan que esa les gustaba mucho? Y también tenemos numeritos aquí que tienen rayita y lo vamos a hacer también larguitos. Empezamos. Repetimos. Muy bien, pues bueno, esta ha sido la primera sección. Esperemos que podamos practicarla y así prepararnos para nuestro recital regresando, acuérdense. Pásen feliz tarde.